Yiii ya te pegaron con la cosita ¿Estás aquí hoy? ¿Estás aquí arriba? Va a subir uno, va a subir uno Viene violeta, le hiciste 28 28 es cabrón A traer Es malo Ahí viene el otro Echa para acá, echa para acá, echa para acá Echa para acá, echa para acá, echa para acá Echa para adentro No lo matais Me estoy comiendo esto No lo matais Me estoy conmigo Me estoy conmigo ¡No! 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 ¡No puedo! ¿Están aquí? ¡No, no, no! ¡Yo quiero un tío! ¡Ese está casi crack! ¿El diablo? ¡El mismo! No creo yo, no, mucho lo de bien Este es mío. Oh, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno. Me tengo que agilir, me tengo que agilir, me tengo que agilir. Aquí yo lo quería, me tengo que agilir. Agilate, agilate, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Este es el maricón de fiel. En el nojo, aquí es 45. Este está corriendo como puta. Le di 41, túmbalo, túmbalo. Le metí 71. ¿Quieren ir por el de aquí? Move this way. O quieren darle pichón. Yo voy a bajar. Aquí, estoy de aquí. Moving here. Está reviviendo. Están aquí. Todos midiendo el enemigo. Lo haciendo aquí. Sin Elizabeth y Rosado. ¡Ve, jue, jue! ¡Ve! Ve, jue! Voy a poner aquí, voy a poner aquí, déjame, do por otro lado. Qué puedo. Es Entra. Le voy a pedirme cualquierporte, Porque él ya está tirando granada para allá Toma, vente aquí Tienen frenes aquí Vente, vente Dime, Brian En el cuarto Vamos a ir Pero la lifeline está haciendo un carguete Si, pero dame, Brian, dame, porque no tengo... ...chill con el... Vámonos mejor, vámonos mejor, vámonos, 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 vámonos. Oh, shit Oh, fuck No puedo desaparecer, están aquí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Oh, fuck 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 Marquea la piedra Ahí vienen Iréate, iréate rápido Uh, le cayó el... el que falta del squad Uh, le cayó el... el que falta del squad Perfect hit Perfect hit Perfect hit Perfect hit Perfect hit Superior positioning Si Esa es la lifeline de ahorita, estamos bien, estamos viendo donde estamos Esa es la lifeline de ahorita, estamos bien, estamos viendo donde estamos Estamos bien, estamos viendo donde estamos Está ahí, nos tiró la múa ¿Quién es ese 1? Tello Ellos siguen en el techo, hay un squad que siga en el techo En el techo Estudor Cuatro No queda bridge Cadena No Te encuentro en el techo Pese ¿Que? Alcón, yo no considero que la mira es tan necesaria Me avisan para tirar el humo para movernos Yo me estoy moviendo, es para llegarles rápido acá Estar dentro del círculo antes de que ellos deciden moverse Suelte 60 balas heavy aqui y hay unas light aqui tambien Aquí hay light y aquí hay de sniper Yo no se si ellos vieron que nosotros nos movimos Siguen en el techo Yo he ido abajo Hay que estar pendiente acuérdese que hay uno que esta solo todavia Tenemos el circulo para nosotros Voy a coger esto rapidito Muchas gracias Si 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 Eh, poison, poison, poison Todavía no lo activo todo Yo creo que es mejor el hilador, ¿verdad o no? No creo, no creo, no creo Está veniendo por aquí atrás ¡Relobra! ¡Reloading! ¡Rombre! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡PAL CARAJO COÑO! ¡COOÑO! 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 ¡COÑOOO! ¡COÑO! Aquí tenéis a los campeones, coño Que no era tuya